Hecho nada y la verdad ya estamos, menos en lo personal, a mí me perjudicó porque me mató a mi perro Y no es justo porque ahorita fue un perro, mañana es un cristiano, es un niño Vean las tortillas cómo están, vean cuántas criaturas hay acá Y no es justo lo que está pasando Yo creo que tomen cartas en el asunto de las autoridades porque eso no es justo La verdad no es justo, vean cuántos perros y supuestamente ahorita hay la ley que es delito matar a perros Pues que tomen cartas en el asunto porque no es justo Están los vecinos, acérquense para que también estén acá Vénganse para acá, para que vean Pregúntenle también a los vecinos ¿Cuántos perros fueron envenenados? Fueron como 12 perros o 15 perros fueron Y ahorita que se llevaron más perros también ahorita Porque acá hay una persona que trabaja, que se van allá en la basura Y se llevaron unos cuantos Si van acá a la vuelta de mi casa también lo mismo Allá en casa de la vecina hay un perro que se está muriendo Salió el que temprano y comió veneno y pues empezó a vomitar espuma Y creo que no es justo de que ese señor se ponga a hacerle daño a los animales Los animalitos no le hacen nada Los animales son como hoy sí, como nosotros ¿Qué les motiva y qué les motiva a él andar haciendo cosas? Imagina, como dice la vecina Ahorita fueron los perros, al rato van a ser las criaturas Porque sube como loco El otro día ahí enfrente de mi casa La señora que trajo él No sé si es su esposa, no sé qué será Iba a matar a dos niños Y pues nosotros lo vimos Nos preguntó la señora de su hijo No, no es mi hijo, ya mis hijos son muchachos grandes Y la verdad nosotros tememos por nuestros hijos Yo al menos tengo muchachos grandes Y me da miedo que ese señor así como anda Nos vaya a matar uno de nuestros hijos Creo que no debe andar como loco Aquí en la calle es muy chica Para andar como loco Ahora sí, allá en otro lado de las calles es grande Porque aquí pues él ve que está muy angosto Y a la otra vez se le puso un tope ¿Cómo se llama este vecino? La verdad no sé Yo sé que es Sergio Montero Le dicen Montero Le dicen Montero Pero la verdad no lo conocemos Es primera vez que sucede esto del envenenamiento Del envenenamiento, sí Siempre anda venenando perros Y también nosotros queremos hablar también porque Anda durísimo En sus camionetas anda durísimo Aquí el otro día se iban a levantar a unos niños Aquí en la corona hay muchos niños Entonces la otra vez igual como Yo no sé cada quien puede hacer lo que quiera de su vida Pero andan durísimo los carros Y ya estamos hartos La verdad ya estamos hartos Ya varias veces ya se habló con él Ya se le dijo De que no ande duro Pero ya ahorita fue el colmo los animales Ahorita los niños van a la escuela Llegan a levantar una tortilla Allá juegan los niños muchos Allá donde puso el veneno y las tortillas Allá juegan los chavitos Estos principalmente están jugando allá Imagínense agarran la tortilla Lo comen Pues son niños chicos también allá Igual yo he pasado con moto y ahí están los niños allá Hasta hay unos niños que me bailan No sé si está acá Tomarán medidas Acuérderán a la fiscalía Pues queríamos ver a ver Qué puede hacer la gente igual Que nos apoyen igual Porque no se puede con este señor así A veces hasta tomado Y es la misma que me dejaron Nadie hace Todos le tienen miedo igual Todos los vecinos Todos le tienen miedo Todos Todos los vecinos Ustedes pueden preguntarnos Nosotros somos aquí Todos le tienen miedo Pero hasta que no se lleve una criatura Igual acá a la vuelta Por ejemplo esta señora Ven Esta señora de acá Nosotros estamos pidiendo un tope ¿Por qué? Porque anda durísimo Si ahorita van a grabar la otra calle Van a ver que hay una piedra Que es una curva Y de hecho ella vive aquí de este lado ¿No? ¿Qué es lo que pides tú? Acércate Dile por qué Pues necesitamos también topes Porque pasan hasta las motos Duro Los carros igual pasan hasta Hoy sí como dicen Durísimo pasan Bueno pues como es cerro También pasan los niños Están jugando Y pasa el duro Se llevar a llevar un niño ¿Qué vamos a hacer nosotros también? Así que es Pues deben de tomar un límite Para ver Que es la actividad Y el gobernador Que nos escuche Que tome cartas en el asunto Yo creo que también pedírselo Al señor gobernador también Que tome cartas en el asunto Porque nosotros como vecinos El día que lleguen a matar a un niño Ahí es donde van a correr todos Y es lo que no queremos Ahorita fueron los perros Mañana ¿Qué va a hacer? Va a ser un niño Va a ser un adulto ¿Quién va a ser? Ya estamos hartos la verdad ¿Qué dirección es esta señora? Es la calle Angulo Romero Es de la colonia El Mirador Ok, gracias La verdad ya es mucho ya Yo abogo por todo Porque creo que todos aquí somos Humildes y tenemos que cuidarnos El otro día El otro día pasó a la señora No sé, su esposa No sé qué sea Venía durísimo Durísimo venía Mero se lleva dos niños La señora todavía le preguntó a mi esposo ¿Son sus hijos? No eran mis hijos Eran de enfrente Son los hijos del muchacho Que trabaja con los señores De la tortillería A mí, como le digo A mí no me interesa Pero sí me duele Porque creo que la calle Está muy reducida Aquí no es calle federal Definitivamente Y se supone que por no ser calle federal Debemos de andar calmado Usted sabe que hay muchos niños Y casi me atropella Yo venía en la moto Y casi me atropella Un camión de Lala Por eso Pero es por la misma razón Porque usted viene siempre como loco Yo ya lo he visto Señora Señora Le voy a decir algo Todos los que estamos acá Todos aquí Tememos por nuestros hijos Por nuestros hijos Yo tengo hijos grandes Aquí hay muchos niños chiquitos ¿Por qué no le dicen a sus hijos O a sus maridos Que vienen y hasta en las noches Que están los aceleradores de moto por acá? Pues yo no sé qué Aquí en la carretera federal Exactamente Yo no veo que pase como loco Si yo viniera rápido O alguien viniera rápido Ya los hubiera atropellado Porque los niños Todas las tardes Están jugando por acá Por ejemplo Yo estoy loca Yo no estoy loca Se está viendo Se está muriendo Esa muchacha que vive acá a la vuelta Que yo soy la jefa de calle acá ¿Por poco se hace la queja? El otro día veía Que también es A Doris Que ibas a matar A nuestra maquina Y están pidiendo un tope La vecina ya me lo dijo Esa vecina vive a la vuelta Verónica No es por nada Pero hasta las motos Vienen, vienen, vienen Vienen acá rápido Pues aquí casi pocos son las motos Y si ponen topes Y si ponen topes Mucho mejor Y sobre todo en esa curva A mí le digo Casi un camión me atropella Yo venía acá Y el camión de lana Venía durísimo Discúlpeme Alas no vive por acá Permítame El día de atrás Llegó un gasero Me estaba bajando Mi tanque de gas Y el señor agresivamente Se bajó Y le dijo Que se quitara Porque él no tenía su tiempo Y le dijo el gasero Permítame que estoy Haciendo el servicio Y le dijo él Groseramente Que le iba a romper Su mandarín Me engajo Y agarró el señor Y pues Es de los que no se deja Y dice el señor Pues yo lo siento Dice Porque si él me toca Entonces sí Y la verdad También me iba a meter En problemas Porque había uno Adentro de mi casa Que ni me puso El tanque de gas Y me dejó Hasta donde estaba conectando Fíjense En ese momento Va mija Prende la estufa Y qué hubiera pasado Si me hubiera incendiado Con el cabrón Tanque de gas Porque el señor Estaba maltratando al otro Acá también Vienen muchas personas Sí, yo le entiendo Yo le entiendo Porque no se brillan bien Yo le entiendo Pero en ese momento Ustedes se hubiera calmado Que me pusieran Mi tanque de gas Le voy a decir Cada quien venga Con sus intereses Y así como Ando acá Y los niños Venían con un carrito Y estaban empujando Y agarraron esta curva Esto Para bajar en el carrito Pero que bajar Si aquí estaban los niños Los niños No se les peguen De aquí Los niños Son de este señor Las cosas como son Pues yo se los estoy diciendo Las cosas como son Pero no se los peguen Si una persona Fuera a atropellar La señora Solo porque Esta muchacha Solo porque Si no se lleva Los niños Porque los niños No tienen que andar cuidando Sin desilancia Con un carrito O sea Acá hacen dos niños Y qué dijo acá Díganle qué dijo Es que acá es una colonia Y acá los niños Andan jugando Acá sus hijos Andan en la puerta Andan acá Andan allá ¿Por qué? Porque uno debe De andar con cuidado Aparte mira Nosotras somos Esta calle Esta muchacha Es de la otra calle La otra muchacha Es de la otra calle Y todo el mundo Lo dijo Todo el mundo Dice Es el güero Es el güero Está de la otra calle Nada más Porque no fue a esa gente La otra calle Igual me lo dijeron El otro día Ya habló con él Ya le dije No Yo hablé Los vecinos No le dije No se lo dije La otra vez Ya es de ahorita Y ahorita Los de los perros Yo como yo Se los digo Cada quien en su casa Puede ser lo que quiera Pues aquí nadie mata perros La verdad Aquí nadie mata perros Todos tenemos perros Y aquí nadie lo hace La verdad Aquí nadie mata perros Ahora Ahora ¿Quién se va a poner a ladrar? Yo digo El que lo hizo Pues que venga Y me ladre toda la noche Porque no puede ser posible esto Para mí sí es importante Don Montero Para mí sí es muy importante Porque mi perro Para mí era como mi familia Mi perro a mí me cuidó Ahora ¿Quién me va a venir a cuidar? El que me lo mató Que me venga a ladrar toda la noche Y el día que me roben Que me vengan y me pongan a ladrar Esto no debe de ser Si porque por aquí Supuestamente Estaba Pero esos perritos Cualquier ruido Sale uno Por más que tenga Una casa de burro Mi perro De mi casa Vea como murió A mí me da mucho coraje Porque yo lo tengo Desde chiquitito Y para mí Y para ustedes Sí es importante Esta situación Señor ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Ellos Sí Acusan de Que bueno Están estando Mira yo llevo Llevo un año Viviendo acá Me gustó Me gustó La vista Que tiene este lugar Sí Compré acá Hice una casa Y vine Y acá Acá estoy pasando Este Tiempo ahorita Sí Pero yo no tengo Que decir nada En contra de ellos Se anda como se debe Si ellos dicen Que anda uno rápido O sea En realidad Ando como se debe Andar en una calle Sí que haya niños Jugando en las tardes En la calle Yo no puedo Dejar de pasar Por esta calle Porque están niños Yo acá vivo O sea no voy a agarrar Y voy a dejar el carro En una esquina Porque los niños Están jugando Los perros Le pastillen Los gatos Le pastillen No me incomoda Al contrario Los perros En la madrugada Pasan alguien Y ladran Sí a lo mejor Tal vez Yo le entiendo Para ese parque Yo soy Soy una mujer No tengo estudio Pero usted Por eso Hubiera bajado Hubiera hablado Al gasero Cuando llegó Le hubiera dicho ¿Sabes qué? Sea tan amable Por la tapa San Carlos Oríllese Pero porque Yo no se lo hizo Porque yo no se lo hizo Yo no se lo dije También Yo estoy trabajando Yo te voy a disculpar Pero usted habló Grosamente al gasero Y yo tengo el número Al gasero Y si quiere Lo voy a llamar Para que venga Y que venga Acá Bueno Lo que pasa es Nosotros como vecinos Nosotros como vecinos Están todos Acá Y no están todos Porque algunos trabajan Temprano Vamos Te invito Vamos a recorrer Te estoy diciendo Ve mi perro A mi me duele Muchísimo Porque yo lo tengo Desde chico Es como mi familia ¿Cuánto tiempo Tengo vivís Ya un año? Lo único Lo único No se han metido La otra vez Le sacó pistola A la señora Le sacó pistola A la señora Dígalo vecina Que sacó pistola ¿Por qué no hablan? ¿Por qué se quedan Cayos? Si les estáis Trajando No dicen las cosas No se han de cargar Dos Yo no Salen paños Menores La vecina Lo dice Salen paños Menores Yo soy joven Yo soy jefa Hola Mire cuántas familias hay Tengo Tengo una piscina Acá Es traje de baño Hazme un traje de baño Tengo piscinas allá Tengo una piscina adelante Aquí que está la prensa Aquí que están los vecinos ¿Qué es lo que le piden al señor? ¿Qué le pedimos? Le pedimos grandes Hay cosas más importantes Que ven que esto Son chiles No, no, no Son chiles Es importante Los perros Aparte es importante Decir Yo tengo niños Yo tengo niños Bueno, entonces Que se pongan unos toques Yo voy a decir algo Hasta mí me va a favorecer Si me imagina Si a esos niños Se les llega a caer la tortilla Come la tortilla A veces son muertes esos niños Porque vea cuántas tortillas Con veneno Cuántos niños No, a veces se les cae la sopa Se les cae el pollo Se les cae las cosas en la calle Son niños No saben Debe usted de entender Con eso un poquito Sí, por eso Pero usted me está diciendo a mí Como si yo lo vea esto Se le está diciendo Porque está la vecina La otra vecina que dijo que lo vio No que me tomaron fotos Sí, es lo que estoy buscando La otra vecina Lo que estoy diciendo Que no lo siento por mí Están todos Todos los vecinos Están diciendo que me lo vio O sea Por eso yo le estoy diciendo a usted Amén Usted no tiene más pena Dice que no Usted salió a comprar No, 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 no Lo que vamos a parte Es que eso de los perros Es que siempre vienen Se están quejando Y yo esto me imagino Que anda turístico Yo lo mismo Yo no tengo niños chiquitos Pero si el señor Toma de expresar En contra de mis hijos Yo estoy con nadie Tengo problemas Tengo 11 años Viviendo aquí Hasta solita Hay este problema Desde que llegó este señor No había tenido ningún problema Mientras él no llegaba Pero qué problema Los perros de la mano Pasa alguien y ladran Sí, a lo mejor Tal vez Permítame 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 Me están acusando Sí Sin haberse dado cuenta Que a lo mejor Quieren entrar a robar acá O quieren entrar a robar En alguna casa Y por eso Envainararon a los perros Yo sé que es lo que están Mira Ustedes lo que le voy a decir Una cosa Me voy a meter Muchos problemas Yo sé que me voy a meter Muchos problemas Y corro riesgo De que me pueda pasar algo Pero le voy a decir En su cara Usted lo hizo Porque yo le vi Usted cuando se fue Con el traste Y cuando usted regresó Con el traste Yo le vi Y si me voy a meter En problemas Ok Y se los aclaro Lo que le pasa A mi familia Y a toda la gente aquí El señor es responsable Porque él tiró el veneno Y otra señora Que viva ahí También a esa hora Lo vio que él tiró el veneno La verdad La verdad Le estoy sincera Yo tengo hijos grandes Que trabajan Y si algo le pasa A uno de mis hijos En contra del señor Porque la verdad Con nadie Con nadie Ahí viene la vecina Música En cuanto a cosas No, no Que se levanten La de música Si ellos piensan Que yo fui Oiga Sin preguntarle ¿Qué vio usted vecina? Dígalo Él llevaba un bote atrás Allá estaba parado Él Llevaba el bote así Y él estaba viendo así ¿Qué color era el bote? Es color negro Llaman dos personas Sí, es que aquí No fue a esa hora Como la bote No tiene dos Pero él tenía el bote En la mano Pero yo no pensaba Si es veneno El que tenía en el bote Pero ahora amanecieron Los perros muertos Hasta gatos En la puerta de su casa Estaban los niños allá O los hijos Y la tortilla está regada allá Y entonces Hasta con él Pasa con su carro Pasa hasta Ancianitos Niños Lo que sea Está allá Pero si no somos animales Somos personas Para que usted vea A los niños Que pasen en la calle La calle es para todos No es para uno Nada más Así que Nosotros queremos Que usted Como vecino Que somos En esta colonia Que ande con su carro Pero así Como anda la gente Despacio No Exageradamente A ver No, no, no Bueno La voy a subir A mi coche Y le voy a dar la vuelta Acomodando para Para que usted 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 A cuantos Quiere que yo vaya Si uno mismo Te da cuenta Como sube y baja Ustedes dicen Que acá pusieron Un tope provisional Y que se bajó Y que quitó todo Vamos a poner clavos Entonces no te molestes Porque nosotros Estamos diciendo Te estamos haciendo gente Estamos haciendo gente Porque no tienen auto Y eso que tiene que ver Como personas Humildes Yo no tengo Emma Vean mi coche Se los ofrezco Vean mi coche Aunque sea No